Oh, qué soledad, nos vamos bebiendo el día Y un andar por la tierra salome, de lágrimas perdidas Y un andar por la tierra salome, de lágrimas perdidas Ah, no puedo decir, que el viento espanteó horizonte Ni acercará la mañana mi boca, labio carne de cobre Ni acercará la mañana mi boca, labio carne de cobre Voy tentando una clara Sobre la orilla del sol Y esta samba que canta y me nombra Me llora entre las manos Y esta samba que canta y me nombra Tiene un grito en el final Seguro Luz de un amanecer Quiere florezar mi boca Mi piel suena en un parche de seco Canta sobre las hojas Mi piel suena en un parche de seco Canta sobre las hojas Canta sobre las hojas Canta sobre las hojas Canta sobre las hojas Palabras que van naciendo Voy al ser de mi tierra aceituna Silbando como el viento Voy al ser de mi tierra aceituna Silbando como el viento Voy tentando una clara Sobre la orilla del sol Y esta samba que canta y me nombra Me llora entre las manos Y esta samba que canta y me nombra Tiene un grito en el final Grupo mensaje Ahí están los hermanos Bulacio Gastón, Hugo, Leonardo y Javier de Ciriaco Señores, el maestro Aldo Besone bailando Y yo con estos queridos amigos Ya preguntándole al señor director ¡Gracias!